Y ahora... Música Ay, yo me dan gracias. Lo completo, lo completo, lo completo Lo completo, lo completo. Que tengan hambre, vengase pa'ca nomás. Ay, nino, y no, tú, que me molesta, claro. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Venga, vamos. Vamos, vamos. Como que tenés que ir a un lado, para el otro. Oh, que está buena. Completada, loco. Parece fondo. Está buena la música. Mira que picante. ¿Qué están haciendo aquí? Ya, pues contesten. ¿Qué están haciendo aquí? Si vinieron a hacer show, rapen, al toque. Oye Nachito, tranquilo. Te vinimos a saludar nomás, relájate. ¿Quién lo invitó? La joven nos dijo que viniera vos. Oye, ¿es problema? ¿Querés que nos vayamos? ¿Nos vamos? ¿Verdad? Ya pase, ¿no? Oye. Cuidadito. Tranquilo. Si te viniste a mandar una cagada, créeme que aquí nadie te va a salvar. Estoy preocupada por mí. Me gusta igual. Ay, ¿qué estás poniendo? Gracias. Gracias. Sí, yo también quiero uno por aquí. Sí. ¿Sí? Sí. Me gusta tu disfraz. Te veis muy bonita. Oye, ¿no querés salir un ratito para afuera, para que conversemos? No. Ya, pues son cinco minutos. Además quiero hablar algo contigo. ¿Y tú, Polola? Está en otra. Estás en otra. Estás en otra. Estás en otra. Estás a esperar afuera. Corazón, no llores más. Y aquí estoy, para hacerte sonreír. Y el día en que él nos ha casado. ¿Y tú qué estás haciendo ahí? Te estoy esperando. No pensé que iba a venir para acá, para el carrete El Nacho En un principio no iba a venir hasta que mis tatas me convencieron Y me dijeron, anda un rato, lo vas a pasar bien ¿Qué? ¿Por qué te reí? ¿Y ese disfraz de dónde lo sacaste? Ah, qué dispensado Ya, me avergüenza Mis tatas me lo eligieron, pero... Pero igual está lindo, no, me veo muy mal No, te veis preciosa En serio, te veo hermosa Lo que pasa es que es raro ver a una niña buena vestida así Niña buena, no sé Buenísima Bueno, y déjame decirte que tú te ves igual a ese personaje demente de la película ¿Cómo se llama? Alex Alex Déjame decirte, Alex, que la pestaña va abajo, no arriba Oye, en todo caso, yo no me disfracé así de poseero ni nada O sea, yo tengo historia con este personaje ¿Ah, sí? Sí Mi viejo me mostró la película cuando era más chico Y me sentí muy identificado con él, no sé Rayé al tiro Ah, verdad, porque tú eres como un chico malo Te gusta hacerte el rudo, ¿no? ¿Estás loca? ¿Ah? No me gusta hacerme el rudo Me gusta hacer las cosas que siento que tengo que hacer, no más Cuando siento algo acá Lo hago, no más Suenas igual a mi papá ¿Qué onda con eso? ¿En qué está ahí con tu viejo? No, ahí Ahí Más o menos Tranquila Oye ¿Le voy a dar una segunda oportunidad o no? Mira, yo en verdad no entiendo mucho a tu viejo La verdad no lo entiendo nada Pero todo el mundo se merece una segunda oportunidad o no? Sí Además ¿Qué papá no la embarra? Claramente, pero Lo complicado es que esto no se trata de mí, sino que de mi abuelo Porque él es el que no quiere que él se acerque a mí Pero tú estás grande, po Esa decisión es tuya Sí ¿No de tu abuelo? No ¿O no? Sí, pero Cuando uno no quiere hacerle daño a una persona Si imagínate el otro día casi se muere de un infarto en el colegio No puedo Sí, sí Sí me acuerdo de eso Mira, lo que voy es que Siento que tenía una oportunidad acá, ¿cachai? Se te está dando una oportunidad de reencontrarte con tu viejo De escuchar su versión De saber que cresta pasó Y Si dejáis pasar esto, después Uno no puede devolver el tiempo, ¿cachai? Es complicado, Diego Mira, yo creo que Cuando uno siente algo y le hace caso a la guata Y a esto No te podía equivocarlo ¿Qué haces tú tan sola? Y yo tan solito Arrímate loca un poquito más A mí el tiempo y a poco me importa Desde que te vi Desde que te vi Solo pienso que Solo pienso que Solo puedo pensar ahora que Si me besas yo te cu... Ya te es ¿Qué haces tú tan sola? Y yo tan solito Arrímate loca un poquito más Que la noche con esa hora Y yo no tengo hora Esto está mal Mientras el mundo nos mira Te miro, me miras No hay nada más No hay nada más Si me besas yo te como a besos Y nada ha cambiado Quisiera volver Vivir esos años cuando todo estaba bien No hay nada más No hay nada más No hay nada más ¡Gracias!